Don José, buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, viernes 28 de junio del año 2019, para algunos faltan dos días para que culmine el gobierno de Juan Carlos Varela, para otros, con más precisión como nosotros, faltan dos días, punto 75, faltan dos puntos 75 días para que terminen. O sea, no estamos en ninguna recta final, Fernando, estamos en el final de norma. Lo que se acabó, se acabó. Se acabó, finito. Bueno, dos cosas. Uno, quiero, pues, de parte de todo el equipo, enviarle nuestro más sentido pésame al exministro Oscar Osorio, con la muerte de su hermano Gabriel. Él fue trabajador muchos años de Smutti Paredes y de Panamotor. Así que a él nuestra solidaridad, nuestro abrazo, a Gabriel lo entregarán hoy a las 12 y 30 en la capilla del Jardín de Paz. Para que aquellos que le conocieron y que le recuerdan como un compañero afable de trabajo, pues estén ahí acompañando tanto a Oscar como a Gabriel en su último adiós. También quiero felicitarlo, hombre. Por qué amor. Por esa distinción a su señora esposa de parte de la Organización Panamericana de la Salud. Y ayer incluso hablaba con Juan Carlos Tapia que me dijo, tú hablaste hace unos días del cigarrillo electrónico. Pues Panamá tiene una ley prohibiendo el cigarrillo electrónico desde 2017. Así es. Así que yo creo que vale la pena nosotros, y dice, la cifra que tú mandaste debería considerarse una vergüenza, porque esto llegó a reducirse el consumo de tabaco al 3% de la población. Se ha duplicado en estos últimos años. Así que algo nos estamos haciendo bien y sobre todo esa lucha que tantos recursos le cuesta al país. Y que quién más que usted sabe lo que el poder de ese gremio y ese cártel de las tabacaleras. Gracias, Fernando. Primero, quiero expresarle mi solidaridad y mi apoyo de siempre a Óscar Osorio por la pérdida de su hermano. Óscar, un hombre que ha sufrido mucho en los últimos años. Y siempre le he expresado mi solidaridad y mi cariño a un gran profesional del sector agropecuario. Segundo lugar, bueno, hoy es 28, para mí es un día de doble satisfacción. Primero, hoy cumpleaños mi hijo Omar José Blandón. Felicidades. Y ayer, en el almuerzo de trabajo de la Organización Panamericana de la Salud, se decidió, entre los que fueron postulados para el premio de gestión y liderazgo en los servicios de salud 2019, se decidió otorgarle el premio de este año a esa calidad de gestión y liderazgo a la doctora panameña, Reina Gisela Rodríguez, que resulta ser mi compañera, una mujer que puedo yo hablar de ella, que no puede hacer cosas bien, una profesional íntegra, una mujer de una gran capacidad, una gran inteligencia, un carácter muy firme para manejar los asuntos profesionales de salud y de un gran sentido de la humanidad. Para estar en salud pública, yo creo que uno tiene que tener sobre todo eso. De manera que nos sentimos orgullosos por esta distinción, no solamente para nosotros, nuestra familia, sino para Panamá. Es la distinción que se le da al profesional de las Américas, de Canadá hasta Cabo del Horno, le cae este año en la doctora panameña, Reina Gisela Rodríguez. Por otro lado, usted tocó mucho en la historia esto de Sarajevo, lo que pasó en ese incidente, pero fíjese que este mundo se encuentra en el marco de muchas cosas prendidas que pueden, por error o por provocación o por acción directa, desencadenar en grandes conflictos. Irán, para darle un ejemplo, Siria, para darle otro ejemplo, Afganistán, para darle otro ejemplo, Corea del Norte, para darle otro ejemplo, en fin, la guerra comercial, todas las guerras tienen un objetivo. Y al final, es cómo se distribuye los recursos del planeta Tierra, que son finitos. De manera que prestemos la atención a esto, le voy a dar unas cosas curiosas. Ahora que este es el día del LGTB, para salir del clóset, ¿no? Fíjese que ayer... Encerrase del todo. Ayer, en la Asamblea Estatal de California, que fue en San Francisco, donde se pasó la primera ley que prohíbe el cigarrillo electrónico, en Panamá está prohibido. Desde 2017. Por gestiones de todos los que estamos en contra del tabaco y del Ministerio de Salud. Se pasó en esa Asamblea una ley 69 a 0, o sea, no tuvo ninguna oposición, para prohibir la discriminación en la categorización del tipo de cabello que una persona tenga. Porque se acuerda que hay gente que dice que el cabello utilizado es mal pelo. Eso está prohibido. Ahora se considera una violación a los derechos humanos. En California, ¿eh? Curioso. ¿Usted sabe cuánto paga Netflix? ¿Impuesto en España? Nada. 3.146 euros. Nada. Nada. Es ridículo. Bueno, esto es parte de lo que se está discutiendo en la quizás la reunión más importante de los últimos años. Allá en Osaka, en Japón, se está reunido el G20, las reuniones bilaterales que se están dando. Ya terminó la reunión entre el presidente de los Estados Unidos y Vladimir Putin. Allí ya arribó Ángela Merkel, que fue a la atención, porque recuerda que le hablé de las escenas donde ella estaba temblando. Ya es por segunda vez, ¿por qué? En otra reunión, hace un par de días, apareció Ángela Merkel temblando. Ahí la que ven en pantalla es Teresa May, que dentro de poco dejará de ser primera ministra de Inglaterra, atrapada en esta crisis del Brexit. Bueno, Ángela Merkel ya llegó, están en Osaka, ya están dando. Recuerden que allá casi prácticamente, allá son las 7 de la noche. Bueno, ya se dio la reunión entre el presidente Trump y el presidente Putin. Dicen ellos, las primeras impresiones que tenemos, que fue una reunión agradable. ¿Qué temas estaban tocando ellos? ¿Podemos adivinarlo? Rusia tendrá que hablarles sobre Irán, sobre Siria, las relaciones bilaterales, los problemas de los tratados nuclear que Rusia, usted lo elimina, yo lo elimino. El comercio, las sanciones, Venezuela. Siria. Siria, ya lo dije. Turquía. Y la crisis. Ahí está, Turquía tiene que estar en el tema. Y ahí está ese hombre que usted ven ahí, Erdogan. Bueno, se parece a Erdogan, ese es el ministro de Relaciones Exteriores de... Ah, bueno, ese es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Ahí está Putin, esa es la reunión de Putin con el presidente Trump. Erdogan va a hablar con el presidente de Turquía, va a hablar con el presidente de Estados Unidos, Trump, sobre el problema de los S-400, aquella defensa antiaérea, igual que la India. El presidente estuvo aquí en Panamá. Los temas de guerra, los temas de comercio, los temas de Irán, los temas de Venezuela, los temas de cooperación, el tema climático. ¿Y por qué? En este momento Europa está viviendo una crisis, una ola de calor tan fuerte que ha provocado muertes en España y que hoy en Francia 4.000 escuelas están cerradas por la ola de calor. ¿Qué escuela está abierta ahora en julio? Está cerrada, todo está cerrado. Todo está cerrado. Todo está cerrado en España. Y las temperaturas son altísimas, ¿de acuerdo? 30 grados. Estamos en verano, pero este es uno de los meses más calurosos de los últimos años. Bueno, el año pasado la ola de calor costó más de 10.000 personas, murieron muchos de infartos y de afetación provocada por esta ola, para que sepan que no es el calor de Panamá al cual nosotros estamos acostumbrados, sino es... De otro calor. Alguien que vive a 10 grados bajo cero hace tres meses, que aumenta 40 grados ahora, pues... Pero el plato fuerte, Fernando, de la cumbre del G20 es la reunión de Trump con Xi Jinping. Según la información que hemos recogido, no de reporteros internacionales, sino de reporteros políticos, ya se tiene casi una especie de preacuerdo que podría ser una salida. No va a haber tiempo, no hay acuerdos sobre el comercio en sí, lo que puede haber es una especie de tregua. Entonces, tanto el presidente de los Estados Unidos como el presidente Xi Jinping anunciarían que suspenderían aranceles, uno recíproco con el otro, en alguna cantidad, bajarían las tensiones, eso lo vamos a ver reflejado en cómo se comportan las bolsas aquí en este continente, que tenemos 12 horas de diferencia. Eso sería una solución mientras se negocia. Eso destrabaría un poco, o avanzaran en algunos temas que ya podrían resolverse. Ahí está uno de los hombres más polémicos. Usted ve ahí, ese es el príncipe heredero de Arabia Saudita, que está siendo acusado de todo. Bueno, se va a reunir con el presidente Trump también. Arabia Saudita es una pieza clave en esta discusión allá en Osaka. También importante la discusión con Alemania, Francia. Francia acaba de poner impuestos a los grandes consorcios de la informática, que no están pagando nada. Todo esto forma parte de un conglomerado que todos nosotros debemos prestarle atención. ¿Por qué? Hombre, porque nosotros somos parte del comercio mundial. Nosotros estamos incertos en el mundo con el canal de Panamá. Le vamos a dar información en la medida que vaya surgiendo. Otro tema que tiene a los Estados Unidos ahora y a nuestro continente agarrado en la fibra del corazón es el tema migratorio. Lo que está pasando en la frontera México-Norteamericana es una cosa que ha golpeado duramente a la opinión pública de los Estados Unidos. Esas fotos que les mostramos nosotros ayer, la niña con su padre en las orillas del río muertos, ahogados. La señora de Haití gritando ayuda debajo de la cerca. Es otra cosa. Cosas horrorosas que están pasando. Bueno, ayer fíjese la siguiente jugada que hizo Nancy Pelosi. La Cámara de Representantes aprobó una ley de ayuda por 4.500 millones. El Senado de los Estados Unidos aprobó otra ley diferente, pero antes que la aprobara, la señora Pelosi intervino con el vicepresidente Pence, que es el, digamos, el vicepresidente de los Estados Unidos. Como hay 100 senadores, en caso de que hubiese empate, él siempre vota. Él es parte del Senado. Bueno, con él intervino para lograr cierto ajuste a la ley del Senado. Y ella le prometió a él que si eso se hacían, administrativo, ella pasaba esa misma ley inmediatamente, con el apoyo de los republicanos y los demócratas. Eso creó una división en la bancada demócrata, en la Cámara de Representantes, pero aún así la señora Pelosi lo llevó y se aprobó ayer, tanto por el Senado como por la Asamblea. Se aprobó en la Cámara de Representantes la ley del Senado. El presidente Trump la aprobó. Fíjese la habilidad de la Pelosi. No la dio, es como el hambre. Y dejó a los liberales esa foto que ustedes ven ahí. Esa foto, eso que ustedes ven ahí, es la que ha dominado el debate en los Estados Unidos y en el mundo. Esa foto le está dando la vuelta al mundo. Y a los Estados Unidos llevó a esta decisión de buscar ayuda. Ahora falta solamente que el presidente la firme, pero ya el presidente Trump mandó un tuit. Nosotros sabemos de él por tuit. Y dijo que era un gran trabajo que se había hecho. Bien. La migración constituye un problema que va a afectar duramente al presidente López Obrador. Tenga la plena seguridad que el presidente López Obrador se encuentra atrapado en ese problema. Y cómo ha cedido territorio de la independencia mexicana. Y mientras eso ocurre allí, la situación en Honduras hoy particularmente se pone más crítica porque eso cumple en 10 años del golpe de Estado a Celaya. A Celaya. Y aparte de la ya animaversión que hay contra el presidente actual Hernández, que es producto de un fraude electoral, se usó ahora una manifestación de carácter político. Entonces, Honduras está en plena movilización. En Guatemala se están revisando las actas de las elecciones pasadas. Y ayer fue que el presidente, su amigo Buskele. Buskele. La Jeep. Reaccionó por primera vez ante todo lo que está pasando. Esa foto que usted está viendo allí, ¿te sabe quiénes son esos dos? Son salvadoreños. Son salvadoreños. Y el presidente este está titulando que es el más cool. Y el más guapo. Y el más guapo. Y gente de él estaba muriendo. Bueno, ayer se pronunció para decir que él lamenta eso, que hay que hacer cosas. Bueno, debe dedicarse a ver cómo resuelve el problema de su país. Para que estas cosas no ocurran. Mientras, Turquía aseveraba que iba a mantener la compra de los S-400, igual que la India. Vamos a ver, después de las reuniones estas. Por eso es que esta reunión es tan importante. Y fíjese lo que pasó con Bolsonaro en Brasil. ¿Se acuerda que le conté del oficial? Venían dos aviones. En una venía el presidente y en otra venía una avanzada. En la avanzada, un sargento que venía con las 80 libras de cocaína. 1.3 millones de dólares y la hubiera vendido. 39 kilos. Bueno, con tipo de 2.2 y le da 80 libras. Bueno, ese señor, mire qué atrevido este... Y el presidente Bolsonaro fue el que montó en su campaña una línea dura contra el narcotráfico prácticamente con la cocaína y tomó distancia. Ya el presidente Bolsonaro envió un tuit expresando su... ilustración por lo que había ocurrido y desaprobando todo lo que había ocurrido con este oficial. Él venía en otro avión. O sea, no venía él en el avión del presidente, para que estemos claros en lo que pasó. Y sigue el Partido de los Trabajadores ahí en Brasil exigiendo la libertad de Lula y pidiendo la condena del Sergio Moro. este que orquestó toda esta acción que contaminó la lucha contra la corrupción. Y en los Estados Unidos, en algo inédito, Fernando, 20 candidatos demócratas en dos tandas, porque quién puede hacer una entrevista. Es más, 10 son demasiados. Y todas las encuestas demuestran, independientemente de lo que pasó allí, demuestran que los tres primeros candidatos son Biden, Sanders, los dos, veteranos viejos, viejos políticos, y la senadora Warren, se me pasó el nombre. Y Di Blasio, que ayer, yo no sé quién asesora a este hombre, que va a Miami a decir hasta la victoria siempre. Sí, parece que se aprendió lo que no era. Sí, aprendió lo que no tenía que decir. Bien. Bueno, es difícil, pero las encuestas no, no variaron poniendo a Biden como primero en la preferencia de los demócratas. Acuérdate que esto es inédito eso que ustedes ven allí, que en un partido haya tantos que presidentes canales. En los Estados Unidos nunca había pasado eso. No. Y eso que está dando a entender la insatisfacción que genera el sistema en los Estados Unidos y que la personalidad del presidente Trump ha generado un nivel de controversia tan grande que ahí están. Ahí están todas las gamas del partido demócrata desde el punto de vista ideológico en una nueva inédita campaña electoral. A la vuelta nosotros vamos a hablarle de la salida de Varela ya. Sí. ¿Cuál será el destino del presidente Varela? Si es que tiene alguno. Si es que tiene alguno. ¿Qué debemos esperar de la nueva administración Benito Cortés? ¿Cómo buscar? Vieron nuevos nombramientos anoche, así que vamos a tener... Vamos a ver los nombramientos. Oiga, el juicio de Ricardo Martínez ya entró en algo que... Yo creo que eso ya no va para ningún lado. Ningún testigo puede decir yo recibo una orden de Ricardo Martínez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y los testigos que lleva la fiscalía hablan contra la fiscalía. No hablan contra la fiscalía. Yo no sé... La verdad es que no estoy entendiendo lo que está pasando y quiero hablarle sobre la Asamblea Nacional de Diputados. Así es. Y cuál es el rol que debe jugar. O va a jugar o que podría jugar. Nosotros no somos los que decimos que van a ser ellos pero usted debe tener elementos que le permita juzgar. Usted, el día 30, el día primero, preste la atención la designación dentro de la Asamblea. ¿Quiénes son? ¿Todavía a esta altura? No está claro quién va a ser el presidente de la Asamblea. Ni el secretario general. Independientemente de lo que sea, le puedo adelantar. El presidente de la Asamblea va a ser el que tenga los votos. Y eso de que si es viejo o nuevo, eso tiene que ser alguien que dirija, que tenga experiencia para dirigir porque este hace un primer año muy crucial. Muchas leyes y hay que tener gente en experiencia. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá. En esta nueva inauguración en otro periodo presidencial que se hable a partir del próximo lunes. de la Asamblea. 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 de la Asamblea.